Espérate, espérate, espérate. ¿Sami, estás bien? Sí. ¿Sami está bien? Sí, está bien. Ya. Estaba el torero en el desierto. Pues era un tipo torero árabe, ¿no? Ahí estaba. Pero así se quería echar a un camello. Yo no me gusta contar esto chiste, pero lo voy a contar. Entonces el camellito ya estaba así. Entonces el árabe torero estaba así. Esa era, o sea, sí. El camello, camellos están muy bonitos. Camellos, camellos. ¡Y el camello! El camellos están muy bonitos, están muy bonitos. Y de repente se le monta y el camello. Ahí se hace. Toma, 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 tomarejo. Y otra vez ve al camellito y se le queda viendo en sus pompitas. Entonces el camellito. Y el árabe se le vuelve a montar y el camello. Y así. No puede, no puede. Y está. Y de repente ve una silueta que viene así. Y está corriendo el árabe. Y es una mujer hermosa. La mujer así tirada ahí. El árabe la recoge. La recoge. En el agua. Es la mujer. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuatro veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que yo quieras? Sí, puede ser. ¿Me ayudas a ganarle las patas al camello? ¡No, muñeca! ¡No, muñeca! A ver. Todos han agarrado el papelito y han cambiado el tema. Nosotros los sinodales. A ver, usted. Nosotros los sinodales. Espérate, pero estos hijos se pusieron. Nosotros los sinodales. Nosotros los sinodales. ¡Véntenle un pinche chiste ahorita, sí o no! El que me salga. El que me salga. ¡Sale, sale! ¡Vente, Juan! ¡Vente, Juan! ¡Órale! Sinodal, Juan. A ver, un chiste de Carmen Salinas. No, no. Que salga acá. Que salga acá. Un chiste de Carmen Salinas. ¡Nihorca! ¡Vas y chingas a tu madre! ¡Bombo! ¿De qué salió? En la luna. ¿De la luna? ¿En las dos? En las tres. Estaban, este... Dos chinitos, ¿no? Estaban ahí en la luna. Sí, estaban. Los dos chinitos estaban ahí en la luna. Y le dice, le dice el chinito a la chinita, Ah, soy un panda mencionado, ¿verdad? Y le dice la chinita, Y el chinito como que no le gustó, ¿no? Y le dice, Y la chinita sí como que, Y el chinito ya, Y la chinita ya no sabía ni dónde meterse, Y le dice, Y el chinito 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 le dice,